Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestros cursos de robótica en este nuevo video y continuando con el proyecto que venimos desarrollando en los videos anteriores vamos a comenzar a trabajar con el software Logicator para PICS o PICACC que es el software que vamos a usar o la herramienta útil para programar ya directamente el diagrama de flujo o de bloques ya directamente en nuestro microcontrolador PICACC entonces voy a mostrar en este video paso a paso como descargarlo, como instalarlo en las computadoras en cada una de sus computadoras y posteriormente como configurarlo para poderlo conectar a nuestro programador de PICACC que en este video también se los voy a mostrar y como hacer un pequeño software para probarlo y así continuar con el desarrollo de nuestro proyecto y hacer el programa que hicimos anteriormente en el software Coco Drive Technology vamos a hacerlo nuevamente en el software Logicator porque este es el software que vamos a usar para programar el microcontrolador ya físicamente y poder continuar con nuestro proyecto entonces inicialmente en la página de nuestra página www.cursoderobotica.com para acceder a la pestaña software aquí tenemos los programas que trataré de tenerlos lo más actualizados posible en este caso tenemos la versión 3.4.1 que es la actualizada a este año pero pues si hay una nueva versión la tendré disponible en este servidor para que ustedes tengan la versión actualizada de cada uno de los software bueno, para proceder a la instalación simplemente le doy un clic en el gráfico en la imagen y luego de hacerle clic él me abre esta ventana esta ventana en cuanto pues si estoy trabajando con el con el navegador Mozilla le damos clic en guardar archivo y luego de esto pues comienza el software a descargarse esperamos unos instantes unos minutos mientras termina de descargar el software en cada una de nuestras máquinas y luego vamos a proceder a la instalación bueno, aquí vemos que ya va finalizando la descarga del software luego de que termine el software en este caso nos saldrá este icono y simplemente le damos doble clic aquí vemos la versión del software que estamos descargando la versión 3.4.1 le damos doble clic esto es una ventana de advertencia del navegador le doy clic en aceptar y aquí comienza pues a instalarse la aplicación entonces vamos a seguir paso a paso para que ustedes no tengan ninguna ninguna complicación al instalarlo en cada una de sus computadoras y luego de la instalación vamos a mostrar como se como se configura para conectarlo al pickaxe ok bueno, en esta pantalla le damos clic en siguiente o next aquí le damos clic es una pues la parte de advertencia del software le doy clic en siguiente next aquí me indica en que parte se va a quedar instalado el software la aplicación si quiero cambiarla pues le digo change pero pues lo más recomendable es dejarlo así como está le digo clic en next y aquí comienza la aplicación a instalarse bueno, una vez que se ha instalado sale la pantalla de de que la instalación ha sido completada ok completamente instalado le doy clic en finalizar y aquí ya termina la instalación del software lo que vamos a hacer ahora es verificar que la instalación ha quedado bien bien hecha simplemente vamos a darle un clic en el botón de inicio del Windows vamos a todos los programas y aquí vemos que se ha creado una nueva carpeta con el software Logicator para PIC y PICACC entonces simplemente le damos un clic en el icono ejecutable llamado Logicator para PIC y PICACC ok entonces inicialmente en esta versión me va a salir una ventana en la cual él va a buscar la conexión física del software con el PICACC simplemente esperemos que se ejecute ok aquí ya está ejecutando este programa versión 3.4.1 y como les indiqué me sacan esta ventana el cual el software está intentando comunicarse a través del puerto 1 con nuestro cable USB en este caso pues no tenemos el cable porque no lo hemos conectado pero pues ahora más adelante les indicaré cómo realizarlo simplemente le doy clic en aceptar y me sale esta ventana esta ventana de registro ok este es un software gratuito pero pues si ustedes desean registrarse simplemente pues ingresan el nombre y el código para pues para habilitar el registro y le damos clic en registro pero pues como estamos empleando este software de manera personal no requerimos registro ok pero sin embargo si ustedes desean registrarse simplemente se comunican con nosotros y yo les puedo colaborar la manera de cómo conseguir el código de activación para que tengan su software pues totalmente funcional sin embargo pues si le doy clic en ok el software igualmente va a ser 100% funcional para lo que nosotros requerimos que es la programación de nuestros microcontroladores de manera personal y no comercial entonces le doy clic en ok y aquí tenemos ya finalmente nuestro software totalmente instalado entonces esta es la ventana principal del software lo que quiero mostrarles ahora es de una manera muy sencilla y muy fácil cómo conectar este software ya a nuestro microcontrolador PICAXC a través de una tarjeta de programación que nosotros vamos o que estamos diseñando para que ustedes también la tengan en sus casas y puedan pues seguir nuestros cursos de ahora en adelante entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de configurarla a nuestro programador y ahora se los indicaré cómo es y cómo es la forma de conectarlo y de configurarlo para que no tengan ningún inconveniente a la hora de usar el software y de programar el microcontrolador entonces vamos a ver cada una de estas aplicaciones algo muy básico muy sencillo y luego posteriormente la idea es continuar con el desarrollo del diagrama de flujo que pues que inicialmente comenzamos a explicarlo en el software Coco Drive Technology pero ahora lo vamos a implementar de la misma forma en el software Logicator porque este es el software que usaremos para comunicar el microcontrolador pues para grabar el programa en la memoria del microcontrolador entonces ahora vamos a ver físicamente cómo es el programador y físicamente cómo conectar el cable serial o USB a nuestra computadora y configurar el puerto para que se comunique con esto entonces ya en un momento mostraremos cómo es cada uno de estos pasos bueno como les indiqué hace un momento acá tengo mi computador y lo que voy a hacer es ejecutar el software Logicator y voy a instalar el cable USB que es el cable que usaré para comunicar el software Logicator con el programador del PCAC-C es un cable de USB a serial como lo ven acá cada cable de estos tiene su driver entonces en este caso yo tengo el CD del driver ya dentro de la unidad de lectora de CD de mi computadora lo que hago es simplemente conectar uno de los extremos del cable a uno de los puertos libres USB y lo que vamos a hacer ahora es configurar e instalar este cable entonces en el momento de conectarlo el Windows lo que hace es reconocer que hay un dispositivo nuevo conectado y me muestra un mensaje como acá como este como el que ven acá y una ventana que es el asistente de conexión entonces hay dos opciones instalar automáticamente el software o instalarlo con una ubicación específica yo como tengo el CD del driver ya en mi unidad de CD lo que hago es darle la primera opción y darle simplemente siguiente lo que él hace ahora es buscar el driver en la unidad de CD y instalarlo en el en el Windows entonces aquí como ven ya lo encontró y lo que está haciendo es copiar los archivos que él requiere él me dice ya que finalizó correctamente la instalación del nuevo dispositivo le digo clic en finalizar y como ven acá me muestra que ya el dispositivo ha sido instalado correctamente y está listo para usarse en este momento ya tengo instalado el dispositivo o sea el cable USB al Windows lo que quiero ahora hacer es configurar el Logicator para que él trabaje con este cable entonces le doy un clic acá en el menú de opciones y me abre esta otra nueva ventana en esta ventana lo que hago es seleccionar el puerto con el que voy a trabajar en la pestaña Select Port y bueno veo aquí que está la opción de dispositivo el administrador de dispositivos le doy un clic y me abre el administrador de dispositivos de Windows aquí miro si el cable ha sido correctamente instalado en este caso sí quedó instalado USB A Serial en el puerto COM3 entonces eso tengo que tenerlo en cuenta quedó instalado en el COM3 entonces tengo que mirar si esta configuración aparece en el software Logicator entonces en este caso voy a cerrar acá y miro pues que no aparece simplemente aparece COM1 que es el puerto COM1 que tenía el computador ya por defecto pero la idea es que aparezca el COM3 que es el cable que acabamos de instalar entonces vamos a ver si le hago acá un clic en Refresh a ver si aparece pero pues veo que no entonces lo que voy a hacer ahora es mirar nuevamente en el administrador de dispositivos voy a ver si hay algún conflicto en el COM1 que no me está dejando instalarlo voy a dar un clic en el COM1 voy a ir a Propiedades mire a ver si se puede cambiar ese 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 parámetro aquí en Opciones de Puerto Configuración Avanzada bueno está COM1 ok voy a cambiar el COM3 voy a ponerlo como COM2 voy a nombrarlo como COM2 entonces voy a Propiedades selecciono Configuración del Puerto opciones avanzadas y aquí en COM3 veo que como uno ya está en uso lo que hago es seleccionar COM2 que es el siguiente le doy clic en Aceptar y nuevamente aceptar esta otra ventana y bueno aquí todavía continúa como COM3 pero lo que hago es hacer un Refresh y bueno ahí ya veo que ya el cambio de COM3 a COM2 entonces simplemente cierro acá y aquí hago un Refresh en el cuadro de diálogo aquí de de Logicator y miramos a ver si aparece COM3 ok COM2 perdón ahí aparece el dispositivo que acabamos de instalar en el puerto COM2 entonces es el dispositivo que es el cable que vamos a usar para comunicar nuestro software con el programador simplemente pues le doy un clic encima y ya lo selecciono sin embargo pues voy a traer nuevamente el dispositivo administrador de dispositivos a ver si hay algún conflicto pero pues está todo correcto entonces la idea de este video era instalar nuestro cable de comunicación serial a RS232 que es el cable que va a comunicarse con el microcontrado PICAX-C bueno y para finalizar solo me queda decirles que nos visiten en nuestra página de internet www.cursoderobótica.com un saludo subrayal o un saludo que va a posicionar un saludo para que va a la Gracias. Gracias.